Ahora, y vamos a compartir, ¿ya? Ok, el práctico de hoy día dice lo siguiente. Esa es la situación que no quiere entrar porque se tiene miedo a su tóxico. Ya, entonces, ingresamos a Excel, ¿no? Ingresar a la aplicación de Excel. Los que no tienen Excel lo van a hacer con el cuaderno, lo subrayan, le hacen los cuadritos y todo. ¿Qué empezamos a hacer primero? Pero, me dice el enunciado acá, el práctico, fijarse bien, porque ya el lunes tenemos examen, ¿no? ¿Ya? Así que todas las dudas que tengan, consultenla hoy día. ¿Ya? Entonces, el práctico me dice que tenemos al señor Romualdo Rivera, pura casualidad. ¿Ya? Dice que es propietario de cuántos micros? De dos micros de transporte urbano. O sea, ¿no? Los cuales generan una renta promedio por cada uno. ¿De cuánto? De 400 bolivianos. ¿Sí? Tomen en cuenta esa referencia. O sea, cada uno de estos micros trabajan de lunes a sábado. Solamente de lunes a sábado. Entonces, ¿cuántos días a la semana trabajan? Ya, cuidado que después lo estén multiplicando por siete. ¿Sí? Trabaja seis días a la semana. El costo de mantenimiento de cada micro, dice, cada micro es de 3.500. ¿Cuántos micros tiene? ¿Qué pasó? ¿Perdón? ¿Ayer lo mandé? Como dice el chinito, no te creo. A ver, vamos a revisarlo. Ah, ya. Okidoki. Terror de dedo. Ya. Seguimos. Los que están en zoom. Nadie opinó nada, nadie dijo está mal lo que está leyendo Son dos micros, licenciado Ya, pero el archivo que le mandé al grupo No coincide, ¿no? Ahora sí, ya lo borré, ya lo corregí Revísenlo, a ver, ¿salió bien? ¿Bien? ¿Cómo me ha llegado? No, le creo, pero sí ya lo mandé A otro grupo, ¿qué tal es? Ah, no, está tardando ¿Qué pasa? No, 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 no Gracias. ¿Ahora sí? A ver, revísenlo. Sí, ahora sí. Lo recuperamos, ¿no? Ok, ya seguimos. Entonces dice... Vamos por el mantenimiento de cada micro, que era 3.500, anés, que contempla cambio de aceites, filtros, engrase, lavado, reposición de llantas cada 6 meses. ¿Sí? Ya, tomar en cuenta acá lo siguiente. Yo puedo modificar en el examen del día lunes y ponerle acá que cada 6 meses el mantenimiento de las llantas puede ser de un 20%. Entonces ustedes tienen que calcular en qué mes se hace ese mantenimiento. ¿No? ¿Ya? Por eso le digo, puedo cambiarlo a esto. ¿Sí? Ya, y si le estoy dando la advertencia, será por algo, ¿no? Ya dice, su esposa es comerciante de abarrote en su casa. Dice, tiene un almacén con un capital invertido de 7.000 dólares. Su margen de utilidad, ¿cuánto es el margen de utilidad? Es el 15%, ¿no? De la inversión. Y esto rota cada 15 días. O sea, su ganancia, ¿cuánto es su ganancia? A eso se refiere, ¿no? El 5%, la ganancia. Entonces, ¿cada qué tiempo tiene ese porcentaje de ganancia? Cada 15 días. ¿No? Entonces, ¿en el mes cuánto viene a ser el porcentaje de ganancia? El 10%. ¿No es cierto? Ya su familia está compuesta por cuatro hijos, ya. Dos en la universidad, dos en el colegio, bla, bla, bla. Su alimentación actualmente está pagando. Bueno, ok. Hasta ahí no tiene más ingresos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a Excel y le vamos a colocar primeramente lo que son los ingresos y los meses, ¿no? Enero, febrero y desde... Perdón. Desde enero, febrero hasta diciembre Ups, con razón no sale. Ya, nosotros le vamos a colocar dos ingresos. ¿Vale? 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 Primero vamos a anotar todo lo que son los ingresos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer la planilla con la tarjeta, con la tarjeta, con la tarjeta, con la tarjeta. Un poco. Entonces, nuestra planilla tiene que decir desde la tarjeta A, D, C, hasta diciembre. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Tenemos ingreso, y tenemos dos meses de enero, febrero, y cada casilla corresponde. ¿Sí? Entonces, ¿no? Solamente se inscribe el enero y febrero, ¿no es cierto? ¿Ya no? Ahora, ¿cuál es el primer ingreso que tenemos ahí? la fila 2 vamos a anotar ¿cuál sería el primer ingreso? ¿la de los dos micro? la reta de micro ¿hay nadie? ¿sí? ¿no quieren que yo va a ser ya entonces la reta de micro ¿cuánto es? 400 cada entonces nosotros decimos 400 cada micro cada micro eso es por día ¿no? ¿a la semana cuántos días trabajamos? ¿cuántos días? 6 6 6 ¿ya? ¿esto al mes? ¿cuántas semanas? ¿cuántas semanas tiene el mes? 4 todo lo que es cálculos contables por eso la mayoría me dicen pero hay semanas que son 4 y media hay meses que tienen 4 semanas y media ¿ya? y esos cálculos no da 24 da 30 decimos no ¿ya? pero contablemente esa es la forma que se debe calcular al igual que ¿cuántos días tiene un mes? ¿no? contablemente tiene 30 10 ¿ya? febrero enero tiene 31 ¿no? ¿no? ¿ya? entonces ahí dicen que no tiene 30 calabados pero contablemente se calcula ¿ya? ¿si? entonces ¿hables cuántos días trabaja el micro? ¿cada micro? 20 ¿cierto? ¿ya? cada micro entonces tenemos que hacer ese cálculo en una sola cena nosotros ponemos más por delante y abrimos dos paréntesis primero le vamos a decir cuánto genera por cada micro ¿ya? son 400 esos 400 los vamos a calcular por la cantidad de micro ¿cuántos micro son? dos micro ¿si? ¿ya? entonces eso lo voy a multiplicar por ¿cuántos días trabaja a la semana? son 6 ¿no? entonces eso lo voy a multiplicar por 2 micro por 6 y eso lo vamos a multiplicar por ¿cuántas semanas tiene un mes? 4 ¿por qué lo vamos a multiplicar por 4? porque dice que el cálculo es inensual lo que vamos a calcular lo que va a generar cada micro entonces la sumatoria de los 2 micro ¿cuánto da? ¿sí? ¿ya? ¿hasta ahí? ¿se entiende? ¿se entiende? ¿cuestas? 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 claro así, cálculos detallados, sí lo voy a hacer. ¿Por qué se lo hago así? Para que el estudiante sepa después, porque mañana pasado no lo va a volver a practicar. Y de aquí al año le va a decir haga un flujo de carga y usted va a decir ¿y cómo hacía? Se va a acordar que tiene un archivo guardado y va a decir ¿y por qué lo multipliqué esto por 6 y por 4? Es mejor explicarle como patiente al que está básico porque sé que mañana se van a olvidar, ¿no es cierto? Si no, pregúntenle al que volvió después de 3 años a estudiar. Ya, entonces tenemos renta de micrófono. ¿Cómo se calcula? Se abre 3 paréntesis, perdón, 2 eran, ¿no? 1, 2. El primer cálculo dice que va a ser cuánto genera cada micro y cuántos micros son. Por eso lo multiplicamos por 2, ¿ya? Entonces tenemos acá el cálculo que dice son 400 la renta y son 2 micros. Por eso estamos multiplicando 400 por 2. ¿Sí? Eso 400 multiplicado por 2 lo vamos a multiplicar por 6 días que trabaja la semana. Y eso lo multiplicamos por 4 semanas que tiene un mes. Y da un total de ¿cuánto? De 19.200. Eso es todos los meses que generan los 2 mismos. Hasta ahí, ¿todo ok? Hasta ahí, ¿sabes? De 19.200. Eso es todo. Luego, ¿qué más dice? Estamos primero calculando todo lo que son ingresos. Luego, recién vamos a calcular los gastos que tienen de mantenimiento los micros, si hay en los cambios de las llantas, si hay un costo. Entonces, todo eso se debe anotar primeramente, después, perdón, después eso se anota, ¿no? ¿Ya? Lo primero hay que anotar todo lo que son ganancias, lo que genera ingresos. O sea que si hay otro integrante de la familia que trabaja, ¿ya? Y tiene otro sueldo, también eso se lo debe de contabilizar a él, ¿no? ¿Ya? Porque también vive en la misma casa, aporta y todo lo demás, ¿no? ¿Ya? Pero obviamente hay que sacar sus gastos de esa persona, gastos si es que estudia, paga la universidad, el transporte, cuánto gasta y todo eso, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya, entonces tenemos a... ¿Qué otro ingreso tenemos ahí? Como decía antes, de abarrote, ¿no? Entonces, en el abarrote, ¿cuánto es el ingreso? ¿Ya? A ver, ¿tenemos tipo de cambio por ahí? ¿Tenemos? ¿Cuánto? Ahí es, 6.90, ¿no? Igual que el de ayer, ¿no? ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a colocar la venta de abarrote, más abajo, anotamos, abarrote, la fila 3, ¿ya? ¿Cuánto dice que es el ingreso de abarrote? 7.000. Entonces, lo vamos a calcular primero por el tipo de cambio, ¿ya? Entonces, vamos a colocar más por delante, 7.000 por 6.90. ¿Sí? ¿Ya? Y eso lo vamos a multiplicar por 5%. Ah, me olvidé, eran dos paréntesis, ¿no? ¿Ya? Y como es cada 15 días, lo voy a multiplicar por dos, ¿ya? Porque dice que la utilidad, ¿qué es lo que dice de la utilidad? A ver, dice, su margen de utilidad es del 5%, y su inventario rota cada 15 días, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso que lo vamos a multiplicar por dos, ¿por qué? Porque un mes tiene dos quinceles. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, acá, ¿el resultado cuándo salió? ¿Perdón? 4.830. Y ese resultado lo copiamos hasta diciembre, los 4.830. Primero, dice que salió ¿cuándo? 19.200. Esto igual lo dejo de copiado, 19.200 hasta diciembre. ¿Ok? ¿Sí? ¿Así lo estamos haciendo? ¿Sí? 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 No. 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 Ya. Entonces, vamos a los cálculos. Aquí abrimos dos paréntesis, por si acaso, y le decimos. Primero, vamos a calcularlo porque estamos sacando los montos. En boliviano, lo voy a multiplicar por 6.9. ¿Sí? Eso lo multiplicamos por el porcentaje de la ganancia. Como esa ganancia del 5% rota cada 15 días, UNED tiene dos quincenas, por eso lo multiplicamos por dos, y el resultado sale 4.800. Lo copiamos hasta dice. ¿Perdón? A ver. Ya, lo que pasa por eso es que lo estoy poniendo así. Si usted multiplica esto, dos da 10%. ¿Le dicen por qué por dos? Ya, porque a ver, el inventario dice que rota cada 15 días, ¿no es cierto? ¿Lo has leído bien? Hola, hola. ¿Quién estaba en preguntas? Hola. ¿Le dicen? ¿Me escuchó? Ya. El inventario dice que rota cada 15 días y su ganancia es del 5%. ¿Ya? Entonces, por eso es que en un mes viene dos quincenas. Entonces, el 5% tengo que multiplicarlo por dos. O sea, que la ganancia ya, su utilidad al mes es el 10%. ¿Sí? ¿Ya? Pero lo estoy poniendo así para que usted a través del enunciado ya, sepa por qué está haciendo ese calmo. ¿Sí? Entonces, mejor si usted el enunciado lo pone ahí al ladito de lo que usted le está haciendo. Si lo está haciendo a mano, lo escribe, lo transcribe todo el enunciado abajo para que sepa el por qué se multiplicó este 5% y por 2%. ¿No? ¿Ya? Entonces, ahí le va a entender qué, por qué hicimos ese tipo de calmo. ¿Ya? Más abajo ponemos total ingreso. Total ingreso. En la fila 4. ¿Ya? El total ingreso, ¿cuál sería? La sumatoria de Quim voy a sumar D2 más D3. ¿Sí? ¿Cuánto da el total ingreso? ¿Cuánto dio? 24.000 3.000 Y eso copiamos los 24.030 hasta diciembre, ¿no? Sí. Ya, entonces ponemos acá total ingreso y en la sumatoria de este más este y da todo lo que es el ingreso. Sí, vamos a pintar otro color para que nosotros sepamos qué es el ingreso. Vamos con el egreso. Vamos a pintar diferente para que nos llame la atención. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué tenemos en total egreso? Por ejemplo, aquí fíjense bien, yo lo voy a tener así que voy a sacar una captura y lo voy a poner aquí abajo. ¿Ya? Entonces acá tenemos su esposa comercializa y vamos con los egresos. Entonces el primer egreso ¿cuál tenemos acá? El mantenimiento de micro ¿No? ¿Qué dice el mantenimiento de micros? ¿Qué dice entonces dice que los mantenimiento de los micros que es 3.500 ¿Y cuántos micros son? 2.000 Entonces al mes el mantenimiento de los micros es de 1.000 Entonces vamos a la fila 5 ponemos egreso ¿Ya? El primer egreso es mantenimiento de micros que el cálculo que el cálculo viene a ser 3.500 por 2 y me damos un resultado de 7.000 ¿No? Copiamos esos 7.000 hasta diciembre 6.000 ¿Qué tengo como egreso al siguiente gasto? El colegio ya muy bien ¿Qué dice del colegio? Va a empezar ¿Cuándo comienzan las clases en el colegio? No comienza en enero no he dicho comienza en febrero entonces el cálculo recién debemos realizarlo en la columna de febrero ¿Ya? ¿Qué dice de esa columna? O sea ¿Qué dice del gasto del colegio? ¿Paga mensualidad? ¿Cuántos integrantes son? ¿Cuántos qué dice? 100 dólares Ya entonces vamos a calcular 100 dólares por 6.90 y dice que son 2 haciendo un total de 7.000 perdón 700 ¿Cuántos 12.000 1.380 ¿Cuántos ese cálculo lo copiamos los 1.380 hasta diciembre? ¿Cuántos hasta diciembre? ¿12? Hasta domingo ¿Ya? 1.380 ¿Sí? solo hasta noviembre son las clases ¿Ya? Así que si ustedes en un examen le ponen hasta diciembre ¿Qué debo hacer con eso? ¿Será que en la contabilidad hay un margen de error del 50%? Porque la mayoría me dice no me puede poner la mitad de la nota pero menos por el esfuerzo que hice ¿Qué pasa en contabilidad si usted se equivoca con un número? Como decía uno pero si yo me equivoqué fue por un cero a ver póngaselo ese cero después de mil y cuánto se hace esa cantidad y vamos a ver a quién le van a contar o quién va a pagar esa ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces por eso es que en contabilidad que es un trabajo de ustedes niños se lo regalo ¿No? Ya por eso no me gusta la contabilidad ¿No? Siempre lo digo odio la contabilidad pero siempre dicen que está la buena materia ¿Usted no lo está pulando ni grande? No ellos no saben ¿A qué aprendí? ¿Ya? Entonces y esto es lo más fácil recién estamos empezando porque después van a hacer libro diario a la clásica ¿Cuál es la clásica de los libros diarios? ¿Alguien sabe? la que no bueno a mí me la explicaron no por ejemplo pero me lo explicaron así en un enunciado se paga se hace el balance se deposita falla y todo lo demás manda mensajero compra ¿Sí? pero en la realidad ¿Cómo es? Llegan las facturas contabilizas y uno dice ah está ordenado porque me la está entregando de la factura 1 a la factura 500 o sea 500 facturas vamos a rentrar la mayoría dice ¿Y por qué en un solo día? porque tengo que pagar el puesto mañana como somos bien bolivianos ¿Verdad? Entonces toca hacerlo todo ese trabajo en un solo ¿Sí? Pero olvídense que está ordenado de 1 2 3 4 5 6 Por acá está el 1 luego viene el 100 luego viene el 300 y luego viene el 20 y luego viene el 2 y por último viene el 490 ¿Por qué no me la entregaste ordenado? Porque ese es el trabajo Ya primero ordenar las facturas y luego recién registrarlo en el libro diario Sí Él puede registrar el libro diario ¿Qué más tenemos que hacer? Ya Tiro mayor balance de comprobaciones humanizando más de trabajo y aparte de eso Ya aparte de los balances aparte de los estados financieros Cardes ¿Perdón? Cardes Cardes Depende Depende si es que la empresa tiene pero en este caso la carta sin hacerle la contabilidad de cartes porque somos autores o contadores externos solamente pagamos con su cuerpo por eso es que nos traen así las facturas como son contadores de eso ¿no? La mayoría dice yo lo estudié hace un año atrás la contabilidad no lo estudió como para ejercerlo como trabajo simplemente lo pasó como que ya aunque sea con 61 pero ya pasó de aquí para adelante pueden ver un curso de contabilidad que sea la básica y es gratuito o el costo es menos ¿por qué? porque la contabilidad se la regaló por eso le decía si le piden un número ustedes están diciendo ahorita pero por lo menos pues ponganle la mitad de la nota porque me porcé pero no salió el resultado que me salió y por ese error ya la empresa tiene multa ¿quién paga esa multa? no va a ser diferente yo delivé a un subordinado el trabajo el subordinado viene de la puta por más que le digan tú como un jefe tenías que revisarlo no el subordinado no hizo nada explican al subordinado yo soy un jefe ¿sí o no? la cruda realidad ¿ya? entonces después de ahí de lo que se hace en los estados se hace un libro lo que es el libro banco lo que decimos ¿ya? un libro de compra y ventas ¿ya? que son de las facturas ¿no? ¿ya? un libro de compra y venta y luego se hace lo que son los llenados de qué ¿ya? ¿cuáles formularios para pagar esos impuestos no están terminando su carrera me equivoco Formulario 200 y formulario ¿Para qué es el 200? ¿Para qué es el 400? Vayan repasando Yo ya sé contabilidad Vamos a hacer dos preguntas ¿Para qué es el 200? ¿Para cuál es? ¿Lo que están en Zoom? A ver niños ¿Quiénes están en Zoom? ¿Alguien sabe lo que están en Zoom? ¿Para qué le sirve el formulario 400? A ver Carla Franklin Para presentar declaraciones juradas de impuestos a las transacciones ¿Perdón? ¿Para presentar declaraciones juradas de impuestos a las transacciones? ¿Cuál sería? ¿Cuál de los dos formularios? El formulario 400 Formulario 400 Entonces el formulario 400 Viene a ser lo que es ¿Y el de 200? ¿Cuánto es el pago del IVA? El precio ¿Cuánto es el formulario? ¿Cuánto es el índice? La red porción ¿Con qué compenso el pago del 13% en el IVA? O sea Mi débito fiscal ¿Con qué lo compenso? ¿Con qué rédito fiscal? Por eso es que cada vez que usted hace compras Le pide factura ¿Para qué? Para compensar mis ventas que he realizado Pero como Por ejemplo, acá en No es tan lejos Aquí en Santa Cruz A las empresas A las empresas que son las grandes En el caso de Coca-Cola La Que hacen sus promociones Que hacen sus promociones Para vender más el producto Esas empresas Son las que pagan Menos Esa mostaza Y pidele factura A la tienda que le está vendiendo Le va a dar ¿Cuánto venden ahí Las empresas Millonadas? Y obviamente le dan las promociones Que no sé cuánto Los premios Esos premios Obviamente compensa su crédito Su cálculo No es que lo haga Sino de las ganancias Supuestamente de las ganancias La estamos sacando Para ofrecer el premio No es que saque del bolsillo El gerente Y diga Bueno, tengo el bolsillo Descuentemelo Y Conemos ese ¿Con qué compenso Mi IP? ¿Pueda los cinco puntos Al que le diga? ¿Muy bien? ¿Lo tiene? Me avisa para Ponerle en la nota ¿Ya? ¿Cuánto es mi W? Mi IP Mi IP Mi IP Mi IP Mi IP Mi IP ¿De dónde se saca Ese IP De toda la ganancia De Todo La gestión O sea, Mi IP Total de la gestión De toda esa ganancia ¿Ya? Vamos a suponer Que la ganancia Asciende a 14.000 Boliviano ¿Sí? De esos No Vamos a darle Un poquito más 90.000 De esos 90.000 Le saco el 25% ¿Ya? Que más o menos Sería unos 20.000 Boliviano ¿Sí? Suponiendo Un cálculo rápido ¿Ya? Esos 20.000 Me va a compensar Mi IP Vamos a suponer Que En el mes De febrero ¿Ya? Yo pago Esos 20.000 Los pago Febrero Ya para marzo Ya tengo La compensación De los 20.000 O sea, Que si yo en marzo Mi IP Mi cálculo Vamos a decir Que era 100.000 ¿Y esto? ¿Dios cuánto? ¿El 3%? ¿30? ¿30.000? ¿3.000? ¿3.000? ¿Ya? ¿3.000? ¿Ya? Entonces Yo voy a pagar 3.000 En el mes De Marzo ¿Sí? Voy a pagar 3.000 En el mes De marzo Entonces Mi compensación De mi nivel De los 20.000 Me va a indicar Que en el mes De marzo No tengo Que pagar Esos 3.000 ¿Por qué? Porque tengo Saldo ¿Ya? De mi utilidad ¿Ya? Entonces ¿Cuánto tengo Que pagar En el mes De marzo? ¿Cuánto? 6.000 Porque esto Está compensando Obviamente Que esto ya Va a disminuir Ya no Ya no sería 20.000 Sino que sería 10.000 7.000 ¿Para cuándo? Para el mes De A.V. O sea Que si En el mes De A.V. Tengo que pagar 10.000 De impuestos Entonces Menos 10.000 O sea Tengo que pagar Cero Menos 10.000 Para Mayo Me sobra 7.000 Y así Otra vez 10.000 Tengo que pagar En junio ¿Ya? Entonces Ya me La diferencia Ya sería 7.000 Menos 10.000 Entonces ¿Cuánto Tengo que pagar Ya? 3.000 Y ya De ahí Para adelante Obviamente Ya no tengo Saldo De De ahí Y web Obviamente Que tengo Que pagar Por eso Le digo La contabilidad Es bonita En la realidad Porque no solamente Es hacer Libro Diario Ya que De tranquilo A ver Por eso Es que La odio Bien Jóvenes La odio Pero Le gusta Dese ¿No? Son números Pues ¿No? ¿Cuál es El otro gasto Que tenemos? Ah Aquí falta Mantenimiento Ya está El mantenimiento ¿Qué más nos falta? El colegio Mantaba Colegio No habíamos hecho Universidad Ya En el colegio Dijimos que Era El cálculo ¿Cuánto era el cálculo? ¿Cienes dólares? ¿Sí? Por 6.90 ¿No? Ya ¿Y cuántos hijos son? Son dos ¿No? Por eso salía 1.380 Hasta diciembre Ya La universidad ¿Qué dice En la universidad? A ver Ya A ver El colegio En la mensualidad 100 dólares A los de la universidad Se le da Una mesada De 300 bolíganos Por cada uno A ver Aquí No corresponde Enero Ni diciembre ¿No? ¿Sí? Me estaba olvidando Ese pequeño detalle ¿Qué es la universidad? ¿Será que es Privada La universidad? Con 300 pesos Se paga una mensualidad En la U No Entonces ¿En qué universidad está? En la universidad Pública ¿Cuándo comienzan las clases En la pública? Ya No exagerar Le vamos a decir Que comienza En febrero Y termina En noviembre ¿Ya? Algunos abril Dicen ¿No? Se da Comienza en marzo Lo vamos a poner Desde febrero ¿Ya? Para no Dejarlos mal A los estudiantes De la universidad ¿Sí? Imagínense Tener de vacaciones Tres meses De no estudiar ¿Ya? Imagínense De lunes ¿Cómo? Del viernes Hasta el lunes Uno ya se olvidó ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Claro Está saliendo Dinero De los ingresos Claro O sea Solamente le dicen Los trescientos No sé ¿Qué harán Con los trescientos Los Los integrantes De esa familia ¿No? Entonces dice Trescientos Por dos ¿No? En total Son seiscientos Igual Que desde Febrero Hasta Lo vamos a colocar Desde febrero ¿Ya? Entonces le ponemos Los datos De universidad Que son Este Dijimos que era Trescientos Por dos ¿No? Ya Resultados Seiscientos Y esos seiscientos Hasta ¿Qué ves? Solo hasta Novi ¿Ya? Si yo le digo Una universidad Privada ¿Ya? ¿Desde qué mes? ¿Desde qué mes? ¿Desde qué mes? ¿Uno? ¿Uno? ¿Hasta diciembre? ¿En diciembre comienzan Las clases de verano Las privadas También A ver Este Las privadas Comúnmente Las privadas Se cobran Matrícula ¿Ya? Y El primer mes ¿No? Y esa matrícula Bueno Cada Semestre Cada seis meses Entonces Si yo le digo El examen ¿Ya? Hay este integrante Que está en la Gabriel Hay este otro integrante Que está en otra universidad Privada ¿Ya? Ya le paga Tanto de mensualidad Y paga tanto de matrícula Calcular Que la matrícula Se paga Dos meses Al año ¿Sí? Ya Uno es enero Y otro es A ver Que Algunos no le cobran No le cobran en julio Porque en julio Comienza El fene ¿No? Entonces Eso Hay que verlo muy bien Entonces Le aclaro Que para las Universidades privadas Es de enero A diciembre Que solamente Tienen receso ¿Ya? Podría ser Desde el 23 de diciembre Hasta el 5 O 4 de diciembre ¿Ok? Tendría ser como Más o menos Dos semanas ¿Ya? Esas serían Las vacaciones De las privadas Por eso No hay cien ¿Qué mejor estudiar? ¿En la privada O en la estatal? En la privada La mayoría dicen Bueno Puedo pagar Y pasarse No se deja Un lapso de tiempo O sea que La mente de la persona Se va Y 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 va Puedo decir Este integrante Está en la gabriel Y este otro En una universidad privada Para tanto de mensualidad Exactamente Hasta no No ¿Una privada? No hay vacaciones Pues no le conviene Tampoco a la privada Que tenga vacaciones Porque ¿Qué va a generar De ingreso? Lo que le conviene A la privada Es que haya clases Para que genere ingreso Pero si usted no agarra Esa materia de invierno No se la habilita Por eso le digo Siempre le dan Esa opción De que si no la agarras O sea Como una condicional Que sí o sí El estudiante Tiene que agarrar Claro Pero en la privada Le da más Más presión Porque Necesita Que el estudiante Se inscribe Ya Entonces Este ¿Qué más tenemos? Aparte de los Estudiantes 300 pesos A los de la universidad Luego tenemos Gastos de alimentación Dice ¿No? Entonces En alimentación ¿Cuánto tenemos Los gastos De administración? En alimentación Tenemos 2500 Dice ¿No? Eso por si acaso Es todos los días ¿No? Y todos los meses Durante Todo el año redondo ¿No? ¿Sí? Servicio básico Dice Que es Wi-Fi TV Cables Celulares Gasta Una cantidad Similar Entonces Servicio básico Es la misma cantidad Dice Sí Una cantidad Similar Si dice Similar Ya Entonces Tenemos acá Este Alimentación Servicio básico Servicio básico Tenemos 2500 ¿No? 2500 Hasta Dicentos 2500 ¿Sí? Eso Aparte De esos Gastos Ya Dice Actualmente Está pagando Como dólares Ahí está mal Planteado Dice ¿No? Como dólares 700 Dice Tipo de cambio 190 Al mes Por su casa Nueva Dice ¿No? Y quiere Comprarse Otro Micro Después Dicen Que Los Micro No son ¿Sí? Un amigo Agarró Y me dijo Siempre que lo Escuchaban Que no da Rentabilidad Que queremos Subir los pasajes Y todo lo demás Entonces Si no te da El interés Ocúrate Otro Rubro ¿Por qué No dejan Ese rubro Y se buscan Otro? Es porque Hay ganancias Por más que Esté Loco El día Igual Va a haber Ganancias Porque si yo no tengo ganancias En un Rubro En un trabajo Entonces lo que hago es Cambiar de ¿Sí? Ya Entonces Tenemos acá Dice Vamos a ponerle ahí Préstamo Y ponemos 700 Por 6.90 ¿No? ¿Qué vendría a ser? 700 Por 6.90 4.830 Ya Entonces Le ponemos El Préstamo Aquí la 11 Que viene a ser 700 Por 6.90 ¿Qué vendría a ser? ¿Cuánto decimos? ¿Resultado? 4.800 4.800 Eso lo copiamos Hasta diciembre Los 4.800 El día De ayer Le di un ejemplo De que si yo estoy pagando Esta cantidad ¿Ya? De 700 dólares ¿Ya? Y mi saldo Mi deuda Mi saldo Es de S&P ¿Ya? Es de Mismo Tengo Que primero ¿Qué cosa? Agarrar Y Dividir Esta cantidad Por Mi saldo Dividido Entre las Guotas Que estoy pagando Para Así mismo Saber Hasta ¿Qué mes? Termino De pagar Mi saldo ¿Cierto? Si ustedes Calculamos acá Este se simplifica Este se simplifica ¿Y qué queda? 70 70 Dividido Entre 7 La diapositiva Pues ¿Hasta Cuando Tengo Que copiar Mi forma? Cuidado Que me lo pongan Hasta diciembre Y si sale Mi cuota De 11,5 De 10 O 10,5 ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer? ¿Hasta noviembre? ¿Cuánto sería mi cuota en noviembre? La mitad ¿No? O sea que si sale acá 4,800 Entonces Solo hasta noviembre Sería 2,415 O sea La mitad ¿Por qué? Porque la cuota Es 10,5 En contabilidad Uno le mueve Un Número Y Se perdieron De Más Y es Puro Razonamiento Por eso le decía En el razonamiento De los litros diarios Razonen Siempre Que en el Debe Entra Y en el Haber Es Es lo Único Me había olvidado Cuando no está No me había olvidado Ahorita A ver No me había olvidado El niño No lo demás Hay que continuar Más Gracias. 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 Ya está. Ya. ¿Qué más hay que hacer? El total egreso. ¿Qué viene a ser el total egreso? La sumatoria, que vamos a poner con la función suma, ¿qué va a sumar? Dice, desde la columna B, fila 6, hasta la columna B, fila 11, ¿no? Hasta aquí, hasta el préstamo. Sí, ese sería el plan. ¿Cuánto salió? Obviamente que en el mes de enero va a salir un monto menor a el saldo del mes de febrero. ¿Por qué? Porque en febrero ya empieza lo que es el gasto del colegio y el gasto de la universidad. Sí, por eso hay la variación. ¿Ya? Entonces ponemos acá total egreso y hacemos la sumatoria, ¿no? ¿Desde dónde? Desde aquí. Desde la celda B6 hasta B11. Le damos enter y eso lo copiamos hasta diciembre. ¿Sí? Luego ponemos la diferencia entre ingreso y egreso. ¿Ya? Entonces ponemos la diferencia. ¿Ya? Entonces ponemos la diferencia. Entonces acá ponemos en la fila 12, en la 13, tenemos diferencia entre ingreso y egreso. que vendría a ser la resta de B4 menos B12. ¿Sí? En la fila 14, ¿qué hacemos? Saldo acumulado. Saldo acumulado. ¿Cómo sería el saldo acumulado para enero? Simplemente copiamos la celda de valor B3. ¿No? Para febrero es el saldo acumulado del mes anterior. ¿Ya? Este mes anterior. Saldo acumulado del mes anterior. más la diferencia de ingreso y egreso del mes de febrero, que sería C13. 3. 3. 3. 4. ¿Ya? ¿Qué más? En la fila 15. ¿Qué anotamos? Vamos a sacar otro préstamo, ¿no? ¿Cuánto dice el otro préstamo? ¿Cuánto dice el otro préstamo que quiere sacar? ¿Tu cuota? ¿Ya? 650 por 6.90. ¿Cuánto es eso? Y por último vemos si es que hay saldo. Entonces, la diferencia, para el saldo la diferencia menos el otro préstamo. Esa sería la porción. Para ver si es que puede y tiene la posibilidad de hacer ese paso. Entonces, tenemos diferencia entre ingreso y egreso. Este menos el egreso. Vamos a pintar algo de rosadito para que sepamos. La letra le vamos a poner rojo y con negro. Le ponemos saldo acumulado, luego viene otro préstamo que va a ser, que está solicitando, dice, miren, acá dice, actualmente está pagando, dice, quiere solicitar otro préstamo para otro micro. ¿Ya? Y la cuota va a ser de 650 dólares mensuales. ¿Ya? Entonces, otro préstamo te decimos. Dicen, y el saldo acumulado. ¿Perdón? Y el saldo acumulado. ¿Lo calculé? Otro préstamo. Ah, no. Faltó, ¿no? Otro préstamo. Saldo acumulado. Está aquí. Ya. Saldo acumulado. En el saldo acumulado para enero es el mismo, pero ya para febrero el saldo acumulado del mes anterior más la diferencia de ingreso y egreso, ¿no? Entonces, aquí ya va sumando cada saldo que va quedando de cada mes. ¿Ya? En sí, en diciembre da un total de 66,600. ¿Eso le salió? Ya. Sí. El último, ¿no? En diciembre. ¿Cuándo? En diciembre tiene que salir 66,600. Ya. Otro préstamo. Dice 6,50 por 6,90. Entonces, va a pagar y vamos a ver si tiene saldo. Entonces, dice el saldo de la diferencia entre ingreso y egreso menos el otro préstamo para ver si en qué le sobra. En enero le sobró 2,715. Pero ya en febrero en adelante le sobra 735. O sea, todavía tiene un margen para hacer otro tipo de gasto ya de 735. Entonces, califica para el crédito que está solicitando. ¿Sí? Bien, jóvenes, esto para enero es de 2,715. El saldo acumulado de diciembre sí. Bien, jóvenes, ahí quedamos. Nos vemos Carla, Franklin, Janio, Jefferson y Noemi. Ya saben, el lunes hay examen, ¿no? Hasta luego, licenciado, gracias. Chao, chao. Chao. Gracias.